Ahora no vamos a poder hacer. Así las cosas, la estrategia que utilizaremos es la siguiente. Trazaremos unas líneas generales para sugerir algunas posibilidades para la lectura del relato de Jael como mujer y como mujer elogiada en jueces. Esto lo iremos matizando con comentarios como el siguiente. Jueces es un libro que elogia al tiempo que critica. El análisis de cada aspecto que trataremos se hará en diálogo con otros autores, incluidos ustedes, en la conversación que tendremos al final. En concreto, esta presentación se divide en cuatro partes, como pueden ver en el bostejo que tienen. Empezamos con un breve análisis de Jael como personaje literario. En segundo lugar, consideraremos a Jael como una guerrera, especialmente en el libro de jueces. Luego intentaremos localizar a Jael en la trayectoria del Antiguo Testamento. Y finalmente terminaremos con unas reflexiones donde consideraremos nuestra pregunta. ¿De qué manera puede o no ser Jael modelo de ministerio para las mujeres y los hombres de nuestro tiempo? Y al final propondremos algunas reflexiones, algunas ideas con respecto al sentido en que puede o no ser modelo. Después de esto, ustedes entonces tienen la palabra. Creo que es pertinente en este momento leer los versículos en los que nos concentraremos en Jueces, capítulo 4. Ustedes conocen la historia de Débora, ¿cierto? La profetisa que gobernaba en Israel, bueno, esta es la historia. Y conocen la historia de su acompañante, que es famoso porque dijo que él no iba a menos que Débora fuera con él, siendo él el comandante militar. Cuando ya Israel prácticamente ha derrotado a sus enemigos cananeos, entonces viene esta escena a partir del versículo 17 del capítulo 4 de Jueces, que dice Mientras tanto, Císara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el Kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber, el Kenita. Que al comienzo del capítulo nos dice que ellos eran los opresores de Israel. Y más aún dice que Dios los había vendido a los cananeos. Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, Adelante mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Císara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio a beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Císara, quien agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y lo atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. Barak pasó por allí persiguiendo a Císara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Císara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día humilló Dios en presencia de los israelitas a Javín, el rey cananeo. Y el poder de los israelitas contra Javín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. El caso de Jael. La primera pregunta antes de entrar en esta historia es, ¿por qué meternos con Jael, esta mujer tan musculosa y peligrosa, y no con Ana, Ruth o la mujer Tsunamita, que son tan hermosas y afectuosas? Primero, porque la historia de Jael ha sido motivo de mucha discusión entre la gente interesada en el papel de la mujer en la Biblia. Y segundo, porque a pesar de haber cometido un homicidio, la alabanza que se le da a Jael es única en la Biblia y solo la reciben dos mujeres, Jael y la Virgen María. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Jueces 5.24 y Lucas 1.42. Y como cualquiera puede notar, nada que ver la una con la otra. Como hemos visto, el caso de Jael es este. Un hombre viene huyendo de sus perseguidores. Exhausto llega a la casa de una mujer, la cual lo recibe muy amablemente y le ofrece cuidado y protección. Le da alimento y le prepara un lugar donde el hombre pueda reponer sus energías. Hasta aquí, esta historia identifica lo que típicamente define a las mujeres. Hospitalarias, amables y serviciales. Pero cuando el hombre de nuestra historia está plácidamente dormido, la mujer aprovecha su situación de vulnerabilidad, le clava una estaca en la sien y lo mata. Y luego, se lo muestra a Barak. Después, otra mujer, Débora, compone un poema que exalta las virtudes de Jael por el brutal homicidio que cometió. En jueces capítulo 5, versículos 24 al 27. Un relato así y una poesía así, ambos canonizados, necesitan una teología muy fuerte que los soporte. Una forma de pensar que acepte celebrar que acepte celebrar algo así y luego lo presente como sagrada escritura. Anticipándonos un poco a lo que viene, podemos decir desde ya que en realidad nosotros no somos muy diferentes a Jael ni a Débora. Porque cuando leemos una historia como esta, como que inconscientemente tomamos algunas distancias con el sentimiento de que ¡Uy, no! ¿Qué es eso? El uso de los nombres de mujeres del Antiguo Testamento sugiere, el uso de los nombres de mujeres del Antiguo Testamento en nuestra época, sugiere que es mejor llamarse Débora que Jael. Si juzgáramos el uso del nombre Débora en comparación con Jael, diríamos que el primero ha tenido una excelente recepción en la historia y el segundo, poca o ninguna, a pesar de que Débora misma exalta a Jael de una manera única en la Biblia y apenas comparable a María en el Nuevo Testamento. ¿Será que en la historia de la lectura bíblica nunca se superó lo del homicidio cometido por una mujer de esa manera? Y lo digo porque en hombres como el de David, que no solamente hizo matar a un hombre, sino que este hombre que mató era su propio soldado y además de eso, el más leal de todos. A pesar de eso, David es un hombre muy gustado y que es muy común entre lectores y no lectores de la Biblia. ¿Qué podemos decir en síntesis de la historia? Que Jael es una guerrera ejemplar en el relato del capítulo 4 y en el poema que compone Débora del capítulo 5. La pregunta que intentaremos responder otra vez es ¿Cuál es la base sobre la cual una guerrera del Antiguo Testamento puede ser o no ejemplo e inspiración para los creyentes de hoy sean hombres o mujeres? Empezamos con un análisis más o menos literario, digo porque lo mezclaremos con otras cosas, de Jael como personaje de un relato. Nos guiarán algunas preguntas fundamentales que pienso yo son útiles para cualquier estudio bíblico. Primero, ¿por qué Jael hizo lo que hizo? Segundo lugar, ¿por qué la Biblia nos cuenta esta historia? Y en tercer lugar, ¿por qué nos la cuenta de esa manera? Con esas tres preguntitas uno tiene, pienso yo, una forma de acercarse a cualquier texto bíblico. La breve intervención de Jael en los relatos de Débora y Barak reúne varios elementos que la hacen atractiva. Es una historia muy bien contada donde participa una mujer y refleja una vertiente del pensamiento veterotestamentario con respecto a las guerras. Lo primero que se debe reconocer en la historia de Jael al leerla es que en todas estas historias nosotros los lectores debemos aprender a apreciar el arte literario, la capacidad del escritor bíblico para relatar una historia que, aunque se trate de un asesinato en un texto sagrado, desde el punto de vista estético, da gusto leerla. El relato evidencia un uso hábil de los recursos literarios de la lengua hebrea para exaltar a Jael. El relato mayor comienza en jueces, capítulo 4, los versículos 1 al 4, con el estribillo trágico del libro y todos sus componentes. Muere el juez libertador, Israel vuelve a ofender a Dios, Dios los somete, en este caso los vende a un opresor que se llama Javín y su soldado general Císara por un periodo de tiempo específico, en este caso 20 años, y luego de eso Israel clama a Dios pidiendo ayuda. El dato de los 20 años en particular, los 20 años de opresión que ha sufrido Israel a manos de Javín y de Císara debe producir indignación en el lector. Sería como decir hoy en día, por ejemplo, que los argentinos llevan 20 años pagándole millones, miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional o que cada colombiano nace con una deuda de más de 2 millones de dólares. Uno lee una cosa de esas y debe darle rabia. Entonces, esa rabia, esa indignación prepara al lector para lo que sigue, es decir, qué gusto ver morir a Císara. da gusto verlo morir y que lo mate una mujer y que lo mate de esa manera, yo le doy el mazazo también, ¿no es cierto? sin mediar explicación, la respuesta al clamor inicia contando que Israel es gobernado por una mujer llamada Débora, que además es profetiza. Ahí, después del versículo 4. Siguiendo las instrucciones divinas, Débora comisiona a Barak para comandar las tropas de Israel y le da las instrucciones sobre lo que debe hacer. Aquí ocurre el conocidísimo episodio en el cual Barak se niega a cumplir con la misión militar a menos que Débora lo acompañe. Este episodio amerita un par de comentarios que irán marcando nuestra lectura. Es posible que Barak insista en la presencia de Débora por razones puramente religiosas y, siendo que estamos en el libro de los jueces, puede estar movido por la superstición. La clave podría ser la especificación de que Débora es profetiza en el versículo 4 y que habla en nombre de Dios en el versículo 6. La actitud de Barak hacia Débora es comparable a la de Moisés con respecto a Dios en Éxodo capítulo 33, los versículos 15 al 17, donde Moisés dice algo parecido a Dios, si tú no vas con nosotros, nosotros tampoco diremos. Y de hecho, Débora le responde a Barak de forma parecida a como le contesta Dios a Moisés está bien, iré contigo. También es comparable a la actitud del pueblo de Israel con respecto al arca, y aquí está la parte supersticiosa, que aunque se equivocan en los capítulos 4 al 7 del primer libro de Samuel, el pueblo de Israel está convencido de que con el arca la victoria está asegurada. Parece entonces que, contrario a lo que uno escucha popularmente, Barak no tiene miedo de pelear, lo que no quiere es perder, que no es lo mismo. Según las palabras de Débora, Barak está dispuesto a encarar el asunto a su manera, como allí lo dice en el texto, es decir, eliminando al enemigo para obtener su trofeo militar. Pero aquí en este punto Débora lo corrige y le dice Dios entregará al enemigo en sus manos pero no será Barak quien elimine a Císara sino una mujer. Y aquí nos plantea un pequeño enigma en el relato porque de momento no sabemos qué significa eso. Y naturalmente como hasta ahora los personajes que han aparecido son ellos no más, uno deduce que se refiere a Débora. misma por los datos al comienzo de esta historia en jueces capítulo 4 versículo 4 y por el patrón de los demás relatos de jueces suponemos que la libertadora de Israel en esta ocasión será una sola persona es decir Débora pero cuando aparece Barak entonces pensamos que será el militar Barak pero ya vimos que Débora le dice que no y finalmente quien acaba con Císara el símbolo del mal es Jael de esta manera compartió la gloria con Débora y dejó a Barak en una posición militarmente inferior. como es conocido la amabilidad y hospitalidad que Jael le ofrece a Císara se entiende dentro de los códigos culturales de la época según los cuales el individuo que entra en la casa de otro se halla seguro bajo la protección de su anfitrión el plan de Jael es calculado fríamente hasta en lo que ofrece de comer la cuajada que no es exactamente leche le ayudaría a Císara a dormirse más rápidamente que ya viene cansado con estas acciones Jael elimina al enemigo de Israel pero para hacerlo tiene que violar algunas normas sociales y éticas de la época algunas ironías de la muerte la historia de Jael en jueces el primer marco para comprender esta historia es el libro donde aparece es decir jueces este libro tiene algunos marcadores literarios especialmente tres marcadores directos que deben informar nuestra lectura o que por lo menos uno debería preguntarse de qué manera estos marcadores literarios en el libro deberían informar mi lectura el primero está al comienzo donde dice que después de la generación de Josué vino otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel en jueces capítulo 2 versículo 19 el segundo estribillo o el segundo marcador literario es el estribillo que aparece como consecuencia de esa situación de desobediencia a Dios idolatría opresión de enemigos causada por Dios el surgimiento de los caudillos que los libran de los enemigos pero con una vuelta al pecado el tercer esto está en jueces capítulo 2 versículos 11 al 19 el tercer marcador literario es el otro estribillo que aparece en los últimos capítulos y como última palabra del libro la última frase del libro es en ese tiempo no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía que aparece en jueces capítulo 17 versículo 6 18 versículo 1 y 21 versículo 25 diferentes autores coinciden en afirmar que en jueces hay una progresión sistemática y sostenida del mal lo cual está guiado por estos marcadores literarios y esta progresión sistemática y sostenida del mal llega hasta sus últimas consecuencias en el debate en la debacle social de una sociedad en la debacle de una sociedad que es la guerra civil si tomamos estos marcadores literarios y los aplicamos a la interpretación de las acciones de todos los personajes que aparecen en el libro probablemente podríamos explicar por qué después de cada historia que leemos en jueces quedamos con la sensación de que los jueces si es verdad que son libertadores pero no nos parecen personas dignas de imitar podemos preguntar por ejemplo si el marido de Jael volvió a dormir una noche tranquila después de lo que le hizo a César los paralelos lingüísticos y narrativos entre la historia donde Ehud mata a Eglón en jueces capítulo 3 versículos 12 al 30 y esta donde Jael mata a César son evidentes ambos actúan a solas y se valen de una gran astucia para engañar a su víctima hasta ponerla en un punto de total indefensión ambos traspasan al enemigo con un arma artesanal y de esta manera se pone a los dos personajes un hombre y una mujer en igual condición de libertadores de Israel Webb sostiene que Jael es una libertadora audaz que actúa de manera moralmente ambigua por las normas culturales que ella viola pero lo primero cancela lo segundo el aspecto culminante de su falta de ortodoxia como héroe es su sexo dice Webb ya ve entrega o vende a Císara en manos de una mujer Webb llama a esto la técnica de la extrañeza literaria que acentúa el impacto del relato mujer extranjera poco ortodoxa en sus métodos de combate y que da el golpe certero en el último momento de la historia varios autores han notado las connotaciones sexuales en el encuentro de Císara con Jael afirman que lo que durmió a Císara no fue la leche sino el sexo el argumento es que en los relatos bíblicos esa es la única razón por la que un hombre entra en la tienda de una mujer menciono este asunto solamente para dejar constancia de su existencia pero no por el interés de resolverlo en este momento solamente diría que un relato bíblico puede contener lenguaje sexualmente sugestivo sin que necesariamente se consume una relación sexual en este caso es posible que eso era lo que Císara quería y lo que Jael le ofreció pero al final fue el quien terminó atravesado por la estaca que Jael le clavó en la cien sin ningún interés en defender las costumbres sexuales de Jael creo que esta interpretación resultaría más irónica y por lo tanto retóricamente más poderosa pero de todas las ironías que saltan en este texto siguiendo con nuestro análisis literario tal vez la más grande de todas es que Jael utilizó los símbolos de la vida para darle muerte a Císara una mujer un trato amable la amistad entre dos pueblos un hogar unas herramientas de trabajo una taza de leche y el descanso pasemos ahora a mirar a Jael como una guerrera desde la perspectiva de Israel los hechos de Jael ameritan una celebración enorme puesto que es la que ha matado al enemigo que por 20 años los ha explotado la perspectiva de su marido no la conocemos pero la podemos deducir lo traicionó traicionó la amistad que él tenía con este otro pueblo uno se pregunta bueno entonces todo es relativo pues les comparto cuál es mi idea de lo relativo aquí en este asunto es relativo en el sentido de que la interpretación va por el camino de la conveniencia del momento porque en la biblia la traición existe pero el punto de esta historia no es hablar de la traición sino de la muerte del enemigo de Israel pero para que ocurriera la muerte tuvo que haber una traición entonces están las dos cosas pero se mira desde una perspectiva tan cierta es la traición que Saúl se pasa una buena parte de su vida tratando de matar a David y tan cierta es la traición que los filisteos desconfían de David cuando está en medio de ellos también y por eso es que los pueblos hacen pactos con juramentos que se entendería que en las relaciones de Eber el Kenita con este grupo de Javín y Císara había sido acordada por un pacto nada mejor para hablar de esto de la perspectiva que algunos casos recientes en el fútbol me parece que nos ayudarían a reconocer el punto de vista tenemos perspectivas diferentes en cada país sobre la conducta de Suárez que fue expulsado del Mundial por morder a Giorgio Chiellini la de Zúñiga que le fracturó una vértebra a Neymar y lo sacó del Mundial y la de Zoren Ertek que le rompió el ligamento cruzado anterior a Falcao y también lo sacó del Mundial antes de empezar en términos generales se podría decir que interpretamos lo que vemos sobre la base de nuestra cosmovisión y de nuestros intereses y a mí me parece que el autor de jueces nos demuestra eso pero como veremos más adelante nos invita a superarlo Jael es una libertadora de eso no hay duda una de las peores desgracias en cualquier época de la historia es trabajar para pagar tributo a un opresor implacable cuando esta situación pasa de años a décadas los oprimidos pasarán de la indignación a la ira y de la ira probablemente a la violencia si lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es vivir sometido a un poder extranjero entonces lo mejor que le puede ocurrir es liberarse de ese yugo en términos breves y sencillos se podría decir que el relato de Jael pertenece a la cosmovisión según la cual la presencia de Dios está ligada a la derrota física y real de los enemigos para que esa derrota ocurra se requieren individuos que lleven una espada al cinto o que de alguna manera derroten al enemigo con la ayuda de Dios pero también como muestra este relato con valentía y astucia Jael ocupa un lugar en la historia de Israel por alcanzar el grado de guerrera es decir su actuación se celebra porque es una defensora de la nación de Israel que en este momento está bajo el liderazgo de otra mujer llamada Débora Jael es objeto de un poema por haber matado a Císara al opresor no creo que venga el caso de meritar el acto libertador de Jael argumentando que actuó de manera solitaria o porque sus métodos fueran poco ortodoxos si algo pertenece a la ortodoxia de una guerra es precisamente la astucia si alguien es alabado en los conflictos armados es el débil que derrota al fuerte el beneficiado alabará al que se una a su causa no importa de que bando venga Jael que no es israelita precisamente por eso no despierta la sospecha de Císara porque el clan de Jael de los Kenitas son amigos del clan al que pertenece Císara el de Javín el enemigo número uno de Israel en ese momento y esto vale la pena repetirlo es cierto que muchos autores han notado que este relato pertenece al subgénero de engaño pero no tiene ninguna connotación moral puesto que se da en el contexto de una guerra donde el engaño y la sorpresa son fundamentales para derrotar al enemigo especialmente cuando se lucha desde una condición militarmente inferior una estaca y un martillo tendrían muy poco uso ante alguien que viene con armadura escudo y espada pero mucho ante un enemigo dormido la muerte del opresor que ya hemos mencionado la reflexión que hace el autor de jueces sobre la muerte de Císara y la consecuente derrota de Javín es que aquel día Dios humilló y aquí hay un juego de palabras con el nombre de Canaán Dios humilló que es Kená a rey Javín de Canaán en presencia de los israelitas dice el capítulo 4 versículo 23 nos guste o no el texto afirma que de alguna manera la mano de Dios estuvo en las manos de Jael por eso bendita tú eres entre todas las mujeres quisiera presentar a continuación tres perspectivas con respecto a este asunto de la bendición de Jael primero en los relatos de guerra matar al enemigo es un acto de honor digno de ser celebrado en el momento y por toda la historia de un pueblo pero no solamente eso morir a manos de una mujer es el colmo de la humillación en un relato posterior Abimelec capítulo 9 versículo 54 Abimelec preferirá el suicidio antes que ser expuesto a la vergüenza de que una mujer lo haya matado Jael es la más bendita entre las mujeres por su papel en acabar con Císara de esa manera esa estrofa en el poema de Débora completa la acción que había comenzado en la batalla pero siendo que no hay un oráculo que nos prepare para este momento ni misterio alguno que resolver no tiene la misma calidad del desenlace que tiene la escena correspondiente en la prosa narrativa lo que quiere decir este autor es que es más interesante leerlo en en la prosa que en la poesía porque hay algo de enigma y todo lo demás en el poema simplemente se afirma segundo una autora de nombre Esther Fuchs sostiene que si bien Débora es un personaje sobresaliente en jueces ella al igual que las demás mujeres en realidad no son tan benditas puesto que en los segmentos extensos de las porciones narrativas en la Biblia de Génesis hasta el final de Reyes son figuras masculino dependientes y relacionadas con lo masculino que aparecen como personajes secundarios en un drama masculino para Fuchs es imposible cambiar el hecho de que en su presentación final el texto bíblico reduce a las mujeres a papeles auxiliares suprime sus voces y minimiza su importancia nacional y religiosa en síntesis Fuchs afirma que la Biblia hebrea no solamente presenta a las mujeres como marginadas sino que también aboga por su marginalidad en otras palabras Jael no es ninguna mujer bendita como dijo Débora dice Fuchs pues están jugando un partido con reglas que favorecen a otros ¿cómo he ido a hablar de eso? en este caso a los hombres una autora ha llamado a esto liderazgo difuso donde hay una mayoría femenina y no sé si esto provocaría alguna reflexión para sus iglesias el liderazgo difuso donde no hay una mayoría donde hay una mayoría femenina con líderes masculinos y al servicio de los objetivos de los hombres otra perspectiva con respecto a bendita tú eres entre las mujeres tercero en su análisis literario del libro de jueces Webb compara a Jael con la mujer de Tebas la que mató a Abimelech al dejarle caer una piedra de moler sobre la cabeza las mujeres dan por la cabeza las mujeres de jueces Abimelech se acercó demasiado a la pared de la muralla cometió una ingenuidad en el capítulo 9 versículos 50 al 57 de jueces ambas matan a un gran jefe militar hombre que comete una ingenuidad desde el punto de vista táctico ambas mujeres usan armas no convencionales de hecho se trata de objetos caseros una piedra de molino una estaca la consecuencia en ambos casos es el fin de una guerra jael ya el además le quita a barack otro hombre el honor de la victoria de este modo estas mujeres son benditas y por eso se les llama libertadoras la mujer de tevez acabó con uno que se había autoproclamado libertador en síntesis dice web en el libro de jueces y en general en el antiguo testamento es bienaventurado el que mata al opresor de israel independientemente de que este que mate al opresor sea israelita o no teología de jueces sobre liderazgo femenino pues como ustedes pueden notar todo lo que decimos aquí es breve no son grandes teologías ni nada de eso sino cosas muy breves muchos autores han notado y tratado de explicar la prominencia del liderazgo femenino en el libro de jueces y quisiera presentar un resumen de un autor apellido Brettler primero Bletchstein sostiene que todo el libro de jueces es una sátira escrita por una mujer tal vez la profetisa Hulda de la que nos hablaban anoche que aparece en Dos Reyes 22 Brettler desacredita esta postura y además sostiene que no se ha demostrado convincentemente la unidad del libro de jueces ni tampoco el que haya sido escrito por un solo autor yo añadiría esto un par de cosas uno que es difícil ponerse de acuerdo en los criterios para determinar que haya que algo haya sido escrito por un hombre o por una mujer y dos que en el antiguo testamento hay muchas historias donde el liderazgo femenino no solamente es prominente sino que está por encima y a expensa de los hombres como Dalila Ana la mujer Tsunamita Jezabel Bechabé siguiendo con las interpretaciones que se hace del papel de la mujer en el libro del liderazgo femenino en jueces la segunda un autor de apellido Hackett afirma que el liderazgo de las mujeres ocurre porque Israel está en un periodo de transitorio no está en un periodo transitorio de inestabilidad cuando no hay una autoridad central esta solución tampoco le sirve a Brettler porque supone la historicidad de los relatos de jueces cosa que él y muchos académicos no creen tercera perspectiva Lillian Klein dice que la explicación es sencillamente que las mujeres eran poderosas en esa época sin embargo no aparece no parece haber un argumento convincente que demuestre la intencionalidad del autor o los autores en cuanto al papel de las mujeres en el libro en cuarto lugar Brettler concluye que las mujeres sí son figuras importantes en la trama de los relatos y eso evidente no se puede negar pero para sostener esto no es necesario apelar a la autoría femenina o a un periodo especial del poder femenino o que un autor estuviera particularmente interesado en el papel de la mujer yo añadiría que así como hay mujeres líderes en jueces también hay las que son víctimas de los hombres de hecho Débora se burla de la mamá de César como decíamos al inicio una de las características del libro de jueces es la dificultad que le produce al lector para determinar si lo que está leyendo aparece allí en el libro por bueno o por malo dice un autor si hay un punto de vista identificable en la obra sobre algún asunto religioso o moral este surge de la dinámica interna del relato pero no se dice explícitamente al llegar al final de jueces dice Webb ni siquiera sabemos que es un juez es decir no tenemos idea de que es liderazgo ni masculino ni femenino después de la introducción del libro y del relato de Otoniel pareciera que tenemos el prototipo de un juez pero de allí en adelante ninguno se le parece Ehud es un asesino marrullero en vez de un guerrero Samgar quizás ni es israelita Débora es una mujer y así sucesivamente hasta que finalmente aparece Sansón quien es el polo opuesto de Otoniel no sé cómo hacen para enseñar cursos de liderazgo basado en el libro de jueces no no sé es magia o qué pero cómo lo hacen así las cosas la tarea del intérprete es determinar si existe alguna clave de lectura que sugiera cómo leer la participación de las mujeres en los relatos específicos y en el libro de jueces como un todo haremos aquí tres observaciones sobre una posible teología de jueces con respecto al liderazgo femenino primero un autor observa que una constante en la actuación de las mujeres en jueces es el oportunismo y la viveza para superar a los héroes masculinos desde AXA en el capítulo 1 la que pidió otras tierras distintas a las que le habían dado hasta Dalila en el capítulo 16 que ya conocemos todas las habilidades de Dalila esto puede ser cierto en mi opinión pero como hemos visto no es exclusivo de las mujeres en el libro puesto que el arma fundamental para derrotar a un enemigo más poderoso siempre será la astucia segundo como ustedes pueden ver hasta aquí no hemos resuelto nada y ya hemos hablado bastante segundo la condición de Jael es vista por algunos como de doble marginación pues además de mujeres extranjeras esto hace que la forma como la exalta el poema de Débora por salvar a la nación de Israel de sus enemigos sugiera que nadie es demasiado pequeño para ser la mano por medio de la cual ya ve salva a su pueblo el mensaje para el lector sería entonces que no es necesario tener apellido ni grandes conocimientos ni armas sofisticadas para ser escogido por Dios y llevar a cabo una misión salvadora que será celebrada y recordada por toda la historia algunos dirían que en este momento de la historia la identidad nacional de Israel no es para nada definida de todas maneras Jael no es identificada como parte de ninguna de las tribus de Israel y además es una persona del común la marginación de Jael por ser mujer no es del todo clara para mí en jueces como hemos dicho ya las mujeres juegan un papel muy importante en términos de marcar destinos para los relatos donde aparecen en tercer lugar es común la interpretación según la cual el libro de jueces es una crítica al liderazgo en Israel con el fin de preparar al lector para la llegada de la monarquía personalmente no tengo problema con esta interpretación mientras se reconozca que la monarquía es igualmente criticada de hecho en Samuel y Reyes se presenta como la solución que empeoró que empeoró las cosas es decir jueces prepara al lector para la llegada de algo peor que los jueces en esta debacle contribuyeron hombres y mujeres algunos para tratando de hacer el bien y otros para mal dije que eran tres pero tengo cuatro el asunto hombre-mujer que nosotros hoy queremos leer en jueces es trivializado por el tema nacionalista porque como hemos dicho en su poema Débora se burla de la mamá de Císara y de todas sus amigas a quienes se las imagina esperando ansiosamente al guerrero que se demora porque está repartiendo un gran botín cuando el lector ya sabe que en realidad está muerto si de celebración se trata diríamos que Jael está por encima de Ehud porque su acto heroico además se celebra con un poema Jael en la teología del antiguo testamento creo que toca poner aquí un poquito el acelerador para tratar de terminar Jael no se menciona en ninguna otra parte del antiguo testamento aparte de los capítulos cuatro y cinco de jueces tampoco existe otra mujer con el mismo nombre nos preguntamos ahora ¿qué tan diferente es Jael a las mujeres del antiguo testamento en general? ¿subvierte realmente el prototipo de la mujer bíblica? me parece a mí que una cosa es lo que nosotros nos imaginamos de las mujeres en la biblia y otra muy distinta lo que la biblia dice que son sin necesidad de asignarle más culpa a la mujer por la secuencia cronológica de Génesis de todos modos el relato de la caída afirma que a Eva le interesaba ser como Dios esto sienta un precedente importante otro ejemplo es Sara a quien no le importó echar a Agar con su hijo para que se murieran en el desierto Dios Dios tuvo que salvarlos de las manos o garras si se prefiere de Sara Raab es una gran mujer de fe pero para hacerlo tuvo que traicionar a su pueblo no necesitamos mencionarlas a todas terminamos con Esther otra gran salvadora de los judíos exiliados pero cuando pudo se vengó de los enemigos de su pueblo después de que los judíos habían matado una gran cantidad de hombres en las provincias del imperio persa si quieren podemos suponer que en defensa personal el rey le preguntó a Esther ¿qué más quieres? y ella contestó si a su majestad le parece bien concedales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto o sea la matanza de este día y permita que sean empalados en la estaca los diez hijos de Amán terminada la matanza celebraron con un gran banquete del cual viene la celebración conocida como Purim a la luz de estos y tantos otros ejemplos no entiendo como algunos autores afirman que matar es cosa de hombres la pregunta ahora es si eso es todo si todo es fiesta cuando muere el opresor si es fiesta todo cuando muere el opresor el opresor nuestra respuesta es que no puesto que en el corto plazo Israel y esto es fundamental para lo que estamos diciendo si no se acuerdan de nada de lo que he dicho hasta ahora acuérdense de esto en el corto plazo Israel pudo derrotar a sus enemigos pero en el largo plazo sus enemigos eran ellos mismos el libro de jueces termina con una guerra civil que ellos quieren solucionar poniendo un rey pero como dice el primer libro de Samuel en los capítulos 8 y 12 el rey al final del capítulo 12 dice las palabras de Samuel que me parece a mi son la clave para la lectura de Samuel y de reyes si persisten en su pecado perecerán con todo y su rey y vienen estos libros y nos cuentan como fue que se cumplió esa palabra de Samuel la teología del antiguo testamento sobre una mujer homicida es deshonroso lo que ha hecho Jael para algunos autores como Crash of X si no es raro encontrar a Jael en algunas listas de mujeres perversas del antiguo testamento se la pone en compañía de Eva Dalila y Jezabel se argumenta por ejemplo que aunque dejar entrar un hombre en su tienda inicialmente parecía un comportamiento indebido por ser una mujer casada su falta principal es haber quebrantado la norma sagrada de la hospitalidad visto así no habría mucho que elaborar porque la teología resultante es que la cultura está por encima de cualquier otra cosa podemos también decir que aquellos eran otros tiempos o que se trata de historias ficticias pero poco ganamos con eso porque de todas maneras se cuentan como historias ejemplares y si no se cuentan como historias ejemplares sino como historias para criticar una forma de pensar tenemos la tendencia a leerlas siempre como historias ejemplares además hay que preguntar en qué momento pasamos de los otros tiempos a estos tiempos porque atrocidades como las de Jael y peores siguen celebrando los pueblos del mundo independientemente del grado de desarrollo que tengan de otra parte la historia de Jael ha sido interpretada como una subversión del carácter femenino de cuidar y proteger el cual está representado en que Císara pide agua y ella le ofrece leche símbolo del cuidado maternal de esta manera al momento de matar Jael abandona su esencia y se convierte en hombre sin embargo como hemos dicho el antiguo testamento distingue entre homicidio en un contexto de guerra y asesinato por intereses individuales además en el contexto de la guerra se distingue entre el débil y los poderosos y entre lo normal de las confrontaciones bélicas y el exceso así como hay dos clases de matar también hay dos tipos de mentir tanto Raab como Jael se valieron del engaño para lograr su objetivo lo mismo se puede decir de las parteras hebreas de Egipto de las cuales ya hemos escuchado una canción estas últimas junto con Raab no solamente mintieron sino que actuaron contra las autoridades establecidas legalmente en su tiempo dentro del territorio que habitaban es decir además de engañar y desobedecer a las autoridades fueron traicioneras Jael traicionó como hemos dicho a su propio marido si estos comportamientos en sí no las convirtieron en mujeres virtuosas como si lo fue Ruth por ejemplo ¿por qué son Jael y Raab mujeres ejemplares en el antiguo testamento? porque sus acciones porque con sus acciones tomaron partido y se convirtieron en israelitas es claro que estas historias hacen parte de una larga cadena de relatos donde el débil triunfa sobre el fuerte y esa es la teología que se celebra en las acciones de Jael seguimos con una pregunta ¿hay tiempo de matar? ustedes se han preguntado alguna vez en su vida bueno si la lista que aparece aquí en la iglesia ¿hay tiempo para esto? ¿hay tiempo para esto? ¿hay tiempo para esto? entonces se han preguntado alguna vez ¿cuándo me tocará mi tiempo de matar? Jael es una heroína para el tiempo de los jueces y esto es clave para el argumento que yo estoy construyendo aquí Jael es una heroína para el tiempo de los jueces pero no para el autor de jueces bueno ustedes dirán bueno pero no es la misma cosa es decir ella entendió que cuando Císara llegó a su tienda era tiempo de matarlo la clave para entender jueces es leerlo junto con Samuel como ya hemos sugerido si a pesar de la larga lista de caudillos libertadores la situación de Israel a lo largo del libro consistentemente va de mal en peor quiere decir que los jueces no sirvieron sino para soluciones momentáneas la pregunta es si la solución momentánea se debe procurar solamente porque no hay ninguna definitiva a la vista uno puede preguntar por ejemplo como lucen Jael y Débora a la luz del salmo 24 el limpio de manos y puro de corazón notaremos que nuestra interpretación instintivamente es después de Cristo puesto que no entendemos que el aborrecer al que Dios aborrece necesariamente nos conduzca a acciones violentas como ellos como si se entendía en el antiguo testamento eso lo consideramos comportamiento de mafioso o pandillero sin embargo antes de Cristo si se entendía de esa manera así como salvación se entendía normalmente en términos puramente militares Jael y Débora son los pobres que Dios defiende y Císara es el limpio a quien Dios hace morder el polvo como dice el Salmo 147 versículo 6 una pregunta que uno tiene que hacerse cuando lee muchos textos especialmente algunos salmos es todo esto que dice que Dios salva al pobre que Dios salva al oprimido y todo lo demás ¿cómo lo hace? ¿cómo hace Dios eso en la Biblia y cómo lo hace ahora después de Cristo? porque la esencia esa permanece pero la pregunta es ¿cómo? si ven la tentación de ser dispensacionalista siempre sale una forma de resolver el problema es afirmar que Jael actúa en defensa propia que Císara quería abusar de ella o matarla o que Jael se hubiera visto en serios problemas con su propio marido si él quedaba vivo mucho de esto realmente es su posición además el texto nos prepara para algo diferente con las palabras de Débora a Barak que no habrá trofeo para él seguido a esto el narrador certifica que esto es la acción de Dios y luego Débora lo confirma con su poema Jael es una libertadora y Dios nos salvó por medio de ella eso es lo que celebra el poema de jueces 5 y hace parte esencial de la teología del antiguo testamento que Dios garantiza y protege la vida de Israel además de lo anterior la muerte de Císara encaja en el patrón de conducta militar en Israel no hay un solo caso en los relatos de conquista donde a un rey capturado se le haya perdonado la vida el relato de Jael y de los jueces en general al igual que otras historias en la Biblia se justifican como lo que hay que hacer cuando la alternativa es desaparecer como pueblo decimos esto porque la Biblia no exalta a los ejércitos ni al poderío militar todo lo contrario los critica sistemáticamente y un par de citas no más Salmo 62 versículo 10 no confíes en la violencia y Salmo 147 versículo 10 el Señor no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre entonces Císara es el hombre que representa eso en el que Dios no se deleita y por eso lo que le pasó bueno unas reflexiones finales pero yo me he pasado del tiempo seguimos yo uso una aplicacióncita en internet que le cuenta el número de palabras que debe escribir para el tiempo que tiene para hablar y las cuento exactamente nunca me ha funcionado bueno algunas reflexiones finales hay dos preguntas fundamentales en el estudio de las historias de mujeres en la Biblia primero si la mujer está allí por sus propios méritos y los de su género o si es instrumento de alguna agenda patriarcal eso marca como le uno la presencia de las mujeres en la Biblia en segundo lugar nos preguntamos de que manera la actuación de una mujer del antiguo testamento puede ser fuente de inspiración para las mujeres cristianas y los hombres hoy en día bueno brevemente que hace el nuevo testamento con Jael con Jael nada en el sentido de que su nombre no aparece y tampoco aparece Débora que en jueces es llamada nada menos que madre de Israel capítulo 5 versículo 7 de jueces pero en realidad si ha hecho mucho las excluyó a ambas puesto que quien aparece en la lista de individuos de fe en hebreos al llegar al momento de jueces adivinen quien aparece Barak para algunos esto es altamente sospechoso puesto que excluyó precisamente a las dos mujeres principales y dejó al hombre que era secundario en el libro de jueces pero yo dejo a los intérpretes del nuevo testamento esa tarea que ha hecho Jael con nosotros nos ha metido en un problema hermenéutico de grandes proporciones siendo que el libro de los jueces es especialmente violento una pregunta que podemos hacer es si la violencia de las mujeres ocurre como imitación a la violencia de los hombres es decir que la única forma que la mujer encontró para ser líder era ejerciendo la violencia como vio que lo hacían los hombres independientemente de la respuesta la pregunta nos invita a pensar en los vicios en los que podrían caer las mujeres en una cultura dominada por hombres en su lucha contra esa dominación esto a su vez nos lleva a pensar como siempre en el pecado humano y en las necesidades que todos tenemos de buscar formas auténticas de servir a Dios que no sean reaccionarias sino seguimiento de la escritura y respuesta al llamado que Dios le tiene a cada uno como dicen romanos capítulo 6 versículo 19 para servir a la justicia que lleva a la santidad que haremos nosotros ahora con Jael como ustedes pueden ver hubiera sido más fácil hablar de Ruth y Noemí el hecho de que haya más mujeres llamadas Ruth o Noemí que Jael significa que algo nos incomoda de Jael aunque Débora la exalte como Elizabeth exaltó a María en Lucas 1 42 pero si descartamos a Jael por el cuento homicidio no tienen las demás realmente la misma teología no son todas hijas de sus tiempos Sara no es que haya sido muy amable con Agar la viuda del profeta iba a entregar a sus dos hijos a la esclavitud para pagar una deuda y así tantos ejemplos un autor de los Estados Unidos ha dicho que en esta historia Jael representa a los oprimidos y la mamá de Císara a los Estados Unidos es decir a los que a fin de cuenta siempre se quedan con el botín y por eso se celebra que por lo menos una vez no se queden con el botín no sé si con el estado actual de la economía mundial queremos decir algo así pero lo cierto es que en términos generales esa es la mentalidad predominante en el Antiguo Testamento en muchísimos lugares se afirma que Dios defiende a los pobres los que sufren injusticia y opresión hay una cantidad de oraciones donde se le pide a Dios que lo haga que los defienda o se le da gracias por hacerlos en algunos casos hasta se le dan ideas de cómo lo debe hacer lo cierto es que la manera como Dios defiende al indefenso por lo general no es muy amable por eso el relato de Jael concluye diciendo así abatió Dios aquel día Javín rey de Canaán delante de los hijos de Israel y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín rey de Canaán hasta que lo destruyeron como suele ocurrir aquí se confunde en la acción divina con la acción humana ¿quieren las mujeres ser ministerialmente como los hombres? ¿cuál es la convicción que las mueve? si Jael no mata a Císara lo hubiera matado Barak entonces el homicidio de Jael cumple un doble propósito humillar a Barak pero para hacerlo pone la mujer a deleitarse en un asesinato el problema para mí en el libro de jueces es el uso del nombre de Dios mi lectura de las partes incluyendo la mención de Dios está condicionada por lo que el libro dice al comienzo y al final junto con la trama total del libro así las cosas el relato tal vez muestra lo mal que se ve en las mujeres al ponerse a imitar modelos de liderazgo masculino una alternativa pero por otro lado las mujeres también son pecadoras y capaces de producir malos ejemplos propios aún poniendo al servicio del pecado las virtudes que definen su esencia puede una mujer que mató a un hombre con semejante frialdad tan espantosa ser modelo para el ministerio de la mujer en la iglesia actual puede serlo Débora que alabó pródigamente a la otra que cometió el homicidio podemos esperar algo distinto para esta época la respuesta corta es que voy a saber yo díganme ustedes con problemas actuales en mente algunos intérpretes se preguntan si el liderazgo de Débora y las acciones de Jael pretenden descalificar el liderazgo masculino algunos responden que no porque las mujeres en la biblia de entrada están a merced del liderazgo masculino como ya hemos dicho otros dicen también que no pero porque presuponen que la biblia defiende el liderazgo igualitario otros tal vez dirán que sí y ven en la historia una forma de reivindicación de la mujer la pregunta que queda en todo esto es si la biblia se hace la pregunta si se propone contestarla o si los relatos contienen elementos suficientes para responder a los problemas actuales algunos de los cuales no eran vistos como problemas en otros tiempos hay historias como las de Abraham y Sara donde unas cosas las dice Abraham las decide Abraham y otra las decide Sara y no se ponen a discutir nada de que por qué esto y por qué lo otro lo cierto es que hay por lo menos dos temas relacionados con las guerras que distinguen al hombre de la mujer gritar como mujer dando a luz a la hora de ser atacado por el enemigo se considera una forma de humillar a un hombre o también morir a manos de una mujer la historia de Jael es una historia de caso extremo no es una historia de todos los días la mayoría de las mujeres y de los hombres del mundo jamás van a enfrentar algo así por lo tanto la historia no hay que corregirla ni tampoco moralizar con ella no necesitamos a Jael para decir que debemos ser valientes como ella y aprovechar las grandes oportunidades que nos da la vida hay historias bonitas con las que podemos enseñar lo mismo si Jael es modelo lo será en situación extrema pero celebrar la crueldad aunque sea en contexto de guerra es en la Biblia siempre objeto de crítica es posible que Jael si sea una historia que invita a celebrar la crueldad contra el enemigo pero como parte de la agenda general del autor de jueces que en mi opinión quiso decir algo así en ese momento esto sirvió para salvar a Israel de un enemigo muy peligroso pero en el proceso Israel llegó a deleitarse contra la violencia hasta el punto de perder la sensibilidad a ella tanto fue así que poco a poco pasaron de la guerra contra los enemigos filisteos y cananeos a la guerra contra ellos mismos en otras palabras Jael salvó a Israel como lo salvaron otros jueces pero Israel no pudo salvarse de sí mismo de esta manera el autor de jueces puede ver los momentos y la historia completa en el periodo de los jueces así puede reconocer el valor de alguien y criticarlo simultáneamente en conclusión tenemos dos Jaeles la que Débora celebró en tiempo de los jueces y la que un autor criticó en tiempo del exilio al componer el libro de los jueces entonces por último como yo no fui capaz de llegar a ninguna conclusión con esto les pido que me ayuden contestando las preguntas que aparecen a continuación o no sé dónde están muchas gracias 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 gracias